Hola chicos, aquí estamos con un nuevo juego de la compañía Dynamic, perdonadme porque hace algunos días que no publico ningún vídeo, pero es que he estado enfermo, algunos de vosotros ya lo sabéis y bueno, me podéis oír la voz que todavía no estoy recuperado del todo, pero bueno, volvemos a la carga con un nuevo juego, esta vez vamos a hablar de Freddy Hardest. Freddy Hardest es un juego del año 1987 programado por Emilio Pablo Salgueiro, lo conoceréis porque fue el que desarrolló Phantomas 2. Emilio Salgueiro pues tristemente falleció hace años por un accidente de tráfico, pero nos dejó estas dos maravillas de juegos, Phantomas 2 y Freddy Hardest. Bueno, Freddy Hardest nos pone en el papel de un juerguista espacial en el futuro, un bebedor, un borrachuzo, un cocainómano, todo esto no me lo estoy inventando, es como así lo describen, un personaje que se dedica a la buena vida y que en una de sus múltiples borracheras decide coger una nave espacial en un estado lamentable y se va por ahí a dar una vuelta, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ahí lo veis, va en su bonita nave espacial, se choca contra un meteorito y por desgracia tiene la mala suerte de aterrizar en un planeta habitado con una base enemiga. Bueno, básicamente este es un juego doble carga de Spectrum, es decir, tiene dos fases totalmente diferenciadas. La primera es en la superficie lunar, por decirlo de alguna forma, en la que tendremos que llegar a la entrada de la base. La primera fase es la típica fase en la que tendremos que avanzar y matando a todos los enemigos que nos encontremos y esquivar los saltos que haya, los agujeros que haya y llegar hasta la fase. La siguiente fase ya es un poco distinta, es un poco ya más de aventura en la que tendremos que localizar una nave con la que huir del planeta. Para ello tenemos que movernos por toda la nave, que tiene forma de laberinto, tendremos que interactuar con los terminales de ordenador que nos encontremos, esquivar a los enemigos... Bueno, está bastante interesante. ¿Qué más os puedo contar sobre este juego? Bueno, os puedo contar la anécdota. Algunas de estas anécdotas las he sacado del libro de Ocho Kilates, por ejemplo, y esta que os voy a contar es una de ellas. El nombre de Freddy Harkness viene porque por esta época se estrenó la película de Los Inmortales con la banda sonora de Queen y parece ser que alguien estaba todo el día hablando de Freddy Mercury, Freddy no sé qué, Freddy para arriba, Freddy para abajo. Total que alguien le debió decir a esta persona que, bueno, ya veis qué tontería, pero bueno, esto es como, así es como se narra en el libro, le comentaron que Freddy era homosexual, a lo que él respondió que Freddy era el más duro y de ahí salió el nombre de Freddy Hardest. Ya veis qué forma más curiosa de encontrarle el nombre a un juego. El juego, además, tuvo la portada de Ventura, un dibujante que publicaba en la revista El Jueves, una revista que a los hermanos Ruiz les encantaba. Le llamaron para pedirle cuánto les cobraría por hacerle la portada para un juego y en cuanto Ventura se enteró que era Dynamic, les dijo que no les cobraría absolutamente nada, que era un apasionado de sus juegos y que se lo haría por la cara. Lo único que les pedía a cambio es que cuando sacasen un juego que se lo enviasen, cosa que los hermanos Ruiz hicieron. ¿Qué más comentaros? Bueno, el juego tuvo muy buena acogida en España y muy, muy buena acogida también en Inglaterra, criticando unas buenas críticas y altas puntuaciones. La verdad es que el juego, ahora lo veréis, está fenomenal. Tuvo una segunda parte que se llama Freddy Hardest en Manhattan Sur, ya hablaremos de él posteriormente en otros capítulos. Y comentar también que salió para Spectrum, Commodore, Astra, TBSX y para PC en versión CGA. Bueno, sin más, vamos a echar una partidilla, vamos a redefinir las teclas con la 3, izquierda, derecha, arriba, abajo y disparo. Vamos a reiniciar y vamos para allá. Bueno, aquí nos encontramos en este planeta. Veis que aquí podemos pegar patadas, agacharnos y disparar y saltar. ¿De acuerdo? Estos saltos pues nos vendrán fenomenal. Vamos para allá. Nos vendrán fenomenal para situaciones como esta. ¿De acuerdo? Para saltar estos cráteres. Y os recomiendo que no os liéis a pegarle a estos bichos que vienen por la parte superior, que os agachéis porque así pues os evitaréis problemas. ¿Vale? Veis que los gráficos están fenomenal, tiene un estilo muy cómico, muy cómic. A ver, aquí viene uno de estos saltos preocupantes. Aquí la vamos a liar. Efectivamente, la hemos liado. Bueno, no nos han llevado muy atrás porque a veces nos nos hacen retroceder bastante en la fase. Ahora estamos aquí en una zona en la que vienen unos bichos de lo más extraños. ¿Qué más? Bueno, pues el sonido, como veis, pues no está del todo mal. Tiene una especie de scroll parallax muy sencillito con las estrellas al fondo. Cuidado aquí, cuidado aquí que nos van a dar. A ver hasta dónde nos hacen retroceder. Pues hasta antes del salto. Esto es a lo que me refería antes. Uf, nos ha faltado un poquito ahí. Venga, a ver qué tal. El juego en sí, la primera fase no es muy complicada, es cuestión de tener un poquito de paciencia. No debería presentar mayores problemas para superarla. Como de estos juegos multicarga, ya sabéis que cuando llegamos al final de la primera fase, pues nos proporcionará un código para avanzar a la siguiente fase. Vamos a saltar aquí. Muy bien. A mí personalmente, bueno, ahora cuando revisemos las demás versiones, a mí personalmente me gustan más otras versiones que la de Spectrum. Bueno, han matado. Vamos a ver la... Antes de nada, vamos a ver la fase 2 y os sigo comentando cosas. Bueno, aquí estamos en la segunda parte. Vamos a redefinir las teclas y a jugar. Nos pedirán ahora la clave. La clave de Spectrum es 8, 9, 7, 6, 5, 3. ¿Correcto? Bien, vale. Veis que aquí, pues es totalmente distinta la primera fase. Aquí nos encontramos ya en la nave. Tenemos que localizar unos terminales, unos terminales, unos ordenadores para conseguir cierta información, como la nave que tenemos que tomar, los códigos de acceso. Aquí hay un ordenador. Sal, sal. ¡Ay! Me han dado código de capitán, creo que va a decir rojo. A ver si dejan de salir bichos por un rato. Ahora. Código de capitán, rojo, borax. ¡Ay! Que me han pillado otra vez. Oye, muérete. Bueno, pues esto ya es un poquito más... Esto ya es laberíntico, ya tenemos que andar aquí con... Oye... Y pues haciéndonos un mapa, explorando en profundidad la nave, que tiene su buena cantidad de pantallitas. Que esto ahí... Aquí no nos dejan ni un segundo. A ver, a ver, hiperespacio... Un segundo, hombre, por favor. Hiperespacio azulón. Vale, vale, pues ya estamos... Ya hemos activado el hiperespacio. Seguimos avanzando. A ver si encontramos también el combustible para nuestra nave, el combustible nuclear. Lo encontraremos con... Es un cuadrado con una N dibujada. Que tendremos que... Bueno, aquí hay un ascensor, fijaros. La verdad es que el juego está perfectamente ambientado. Esta nave recuerda un poquito a las películas de Alien, ¿verdad? Ah. Por aquí no era. Vámonos para abajo. A ver si por aquí... Como siempre os digo, pues si vais a jugar y os podéis hacer con el mapa vosotros, o si no, pues lo buscáis que está disponible por casi todos los lados. Vamos para allá. Vamos a tener que volver luego por la parte superior porque nos hemos dejado un ordenador. Pues por aquí no podemos avanzar. A ver, ¿cómo podemos subir? Pues no, por aquí no va a poder ser. Será... Bueno, esto es circular. Quiere decir que si vamos por la derecha y avanzamos hacia la derecha hasta el final, pues volveremos a aparecer por el otro lado, por la izquierda. Y poco más contaros, ¿vale? Este es un juego que está realmente bien. Os lo recomiendo. Y vamos a probar las diferentes versiones aparte de la de Spectrum. Vamos a ver ahora la versión de Amstrad. Bueno, chicos, aquí tenéis la versión de Amstrad. Vamos a ver qué tal. Redilimos las teclas. Y a jugar. Venga. Bueno, como siempre, como siempre os digo, ya veis aquí el colorido gracias al modo 0 de Amstrad. El piñazo que se ha pegado nuestro querido amigo Freddy. Bueno, veis que está bien, que está bastante bien de gráficos. Muy bien, diría yo. Se mueve bastante, bastante ligero. Aquí el saltito. Paso de ti. Y muy bien. Yo veo el juego bastante bien desde mi punto de vista mejor que el de Spectrum. Con mejores gráficos. O sea que yo por ahora os recomendaría que jugaseis a la versión de Amstrad. Por lo menos en la fase 1. Vamos a ver la fase 2 de este juego de Amstrad. Bueno, aquí tenemos la fase 2 de la versión de Amstrad. 8, 9, 7, 6, 5, 3. Puede ser correcto. Vale, pues aquí está. ¿Veis qué colorido que tiene esto? Qué auténtica pasada. Ya me he caído para abajo. Seguimos por aquí. Ahí está el ordenador. Venga, vamos allá. ¿Veis que el mapeado es exactamente el mismo que el de Spectrum? Si recordáis la partida que empecé a jugar en Spectrum, pues aparecíamos en el mismo sitio. Unidad fuera de uso. Vale, pues esta unidad no nos vale. O sea que ya podemos buscar otro ordenador porque este no nos va a perder. Bueno chicos, yo me gusta mucho la versión de Amstrad. Eso sí, tiene unos píxeles bien grandes, pero yo la veo fenomenal con todo este colorido. Vamos a ver ahora la versión de MSX, a ver qué tal está. Bueno, aquí tenemos la versión de MSX. Y vamos a ver qué tal está. Pues como nos imaginábamos todos, es exactamente igual que la versión de Spectrum. No os hagáis ninguna ilusión porque es lo de siempre, versión de Spectrum, quizá un poquito más lenta. No me voy a extender mucho más viéndola porque ya veis que es exactamente lo mismo. Vamos a pasar a ver ahora la versión de Commodore 64. No voy a ver ni siquiera la segunda fase de la versión de MSX porque veis que es exactamente igual. Yo no os la recomiendo, este tipo de cosas ya sabéis que no me gustaban. Así que vamos a ver la versión de Commodore 64. Bueno chicos, aquí tenéis la versión de Commodore 64. Como podéis apreciar, pues la banda sonora es espectacular. Como es de esperar en un Commodore, vamos a ver qué tal está. Bueno, los gráficos muy, muy rápidos. Veis que el scroll es muy suave. Y a ver en cuánta dificultad. Bien. Abajo. Uy, que casi me caigo. Espera aquí un poquito. Abajo. Vuelvemos a empezar. Nos agachamos. A ver. Nos agachamos. Y para abajo. Está dificilillo, está dificilillo. No es exactamente igual de fácil que en las versiones de Spectrum MSX. Bueno, y ya por honor tengo que intentar saltar esto, como sea. Así no, evidentemente. Jolín, qué mala suerte. Ya lo había logrado. Y nos caemos en las garras de un alienígena. Se me ha ido el dedo. Bueno, pues esta es la primera fase de Freddy Hardest. Vamos a ver ahora la segunda, a ver qué tal está en Commodore. Bueno, aquí tenemos la segunda parte. A ver qué tal está. Bueno, veis que el scroll va finísimo. La palabra es esa, finísimo. Ya nos han pillado. Bueno, parece que hemos encontrado ya algo así de primeras. Esto... Estamos avanzando... ¿Veis qué bien? Vale, scroll, por favor, que... Yo lo veo bastante más difícil. Yo por gráficos me quedaría con esta versión, entre todas las que hemos visto. Pero... Pero sin embargo la jugabilidad no es la más adecuada. Es bastante difícil, bastante más difícil. Vámonos a la planta de abajo. Me encanta, me encanta. Además, como habéis visto en las demás versiones... En las demás versiones... Lo diré... La segunda parte va pantalla a pantalla y no con scroll. Cosa que sí ocurre aquí en Commodore. Y como veis va muy, muy bien. Yo esta versión no la recomiendo porque es un poquillo más difícil. Más bien, bastante más difícil. Pero sin embargo los gráficos y el sonido están espectaculares. Vamos a ver la última versión. La versión de PC. Bueno chicos, aquí tenéis la versión de PC. Vamos a redefinir las teclas. Izquierda, derecha, salto, agacharse, fuego, patada, reinicio y vamos allá. A ver, ¿qué tal está? Veis que los gráficos son CGA. Bueno, la verdad es que va muy bien esta versión. Quitando los gráficos que el colorido propio de la paleta CGA. Es una versión bastante buena. Yo diría que la mejor. Va muy fina. El sonido, pues bueno, me va a matar aquí. Muy bien. Más sencillita yo creo. Veis que no me está costando mucho trabajo avanzar. No da tantos problemas como en otras versiones de 8 bits. Aquí me he equivocado, pero esto es un problema mío, no del juego. Vamos a ver la segunda fase y realizamos un pequeño resumen. Vamos allá. Cuatro al jugar. Bueno, esto va como una moto, como veis. Va muy bien. Fenomenal. Aquí avanzamos por la nave. Ahí va. Ni lo he visto. La lástima de estos juegos... La lástima de estos juegos es el colorido. Por lo tanto, esto ya sabéis que es fruto de la paleta. O sea que no hay mucho que... Pero bueno, aquí tenéis la versión de PC. Está muy bien. Yo creo que es la que os recomendaría. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado viendo y recordando este juegazo de Dynamic. Si os ha gustado, ya sabéis, pulsáis el like. Para cualquier comentario lo añadís al vídeo. Y os suscribís al canal si queréis, si no estabais suscritos, para estar siempre al tanto de los últimos juegos que vaya subiendo. Venga chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.